hola bienvenidos a mi canal mi nombre es delia quiero tomarme nomás un minuto si no se ha suscribido a mi canal les pido que se suscriban sean parte de mi familia de youtube y bienvenidos vamos a empezar con el primer artículo que me compré en la tienda del dólar es esta cajita para regalo está hermosa esta caja de adentro está también muy bonito la tapadera también tiene el mismo diseño que tiene la cajita de adentro me pareció hermosa me compré esta cajita y esta otra caja también que me compré es también este para regalo de navidad la cajita ya viene este lista con su agarradera de listón y este trae su florecita de ponciera de nochebuena y bueno pues me pareció muy bonita y me compré una otro artículo que me encontré que me supo me me supo muy bonito es esta cajita que le dicen lonchera este es el tamaño pequeño muy bonito tiene su diseño de navidad aquí enfrente tiene sus venaditos pajaritos su casita sus abuelitos de navidad muy muy bonita no sé si vengan en otros tamaños este fue el único tamaño que me encontré así que pues no sé si encuentro más grandes o de otro tamaño yo voy a enseñar para que me compré dos pares más de calcetines para este caballero este trae su este sándwich de queso y este otro no sé si sean piernas de pavo o piernas de pollo pero pues me parecieron muy muy divertidos y otro artículo que me compré son estas estas plumas de gel tienen su glitter adentro viene un celeste morado naranja y rosa y vienen cuatro en el paquete espero que este sí funcionen bien me compré también este algodón de nieve para poner abajo de mis este de mis edificios que compré en la tienda del dólar el otro día lo voy a poner abajo y poner las casitas arriba los arbolitos y todo para que parezca de la apariencia de de nieve me compré esta cajita de chocolates de cataiba este no sé si trae a traer nada más unos dos o tres chocolatitos aquí adentro pero porque está chiquito el paquetito pero me pareció bien para se puede poner calcetas de navidad centro hubo si van a dar un regalo se le puede echar adentro también su dulcito de chocolate que me pareció muy bien nada más para el antojo este artículo también que me compré es de la marca amo pay es gel para el zapato si le cala el zapato en el talón de atrás se le pone para que para que no cale tanto el zapato me pareció muy bien la oferta por un dólar me compré varios para tenerlos a la mano porque nunca se sabe uno cuando le va a calar un par de zapatos nuevos verdad y ya los tiene uno en la mano estas otras cajitas que me compré esta masa de metal este prayer boxes o sea cajita de oración trae una oración aquí adentro trae su plumita y su libretita para apuntar lo que uno quiera apuntar me pareció muy bonito varios diseños como yo me compré uno de cada diseño cada cajita tiene oración diferente y su su tablet y adentro este hace combinación con la cajita cada que trae su libretita adentro que hace combinación con con la cajita y como les digo cada cajita trae oración diferente pueden ver aquí hace varias veces atrás ahí en la tienda del dólar tenían unos rosarios pequeñitos chiquititos yo compré varios para regalar para ahora navidad y me pareció esta cajita perfecta para poner el rosario aquí adentro y darlo como regalo para navidad este voy a enseñarles unas bolsas que compré para regalos de navidad que me parecieron hermosísimas muy elegantes y aquí se ve un venado y aquí un árbol árbol y otro árbol me parecieron hermosas estas bolsas y esta otra también que compré también muy bonita y este vídeo no va a ser muy muy largo chicos y chicas porque son nomás varias cositas que me compré esta otra bolsa trae su coronita y trae sus flores de noche buena este otro también trae sus letras de como plateado muy bonito y por último esta otra también muy bonita me compré estas y también me compré papel para poner dentro de la bolsa y estas en color dorado trae 10 hojas de papel que es de perdido para uno o dos regalitos este otro también este es en plateado también trae sus 10 hojitas de papel y por último este hemos llegado ya al final ah no todavía me falta otra cosita perdón estos platos me parecieron hermosísimos también esos platos se llaman charger plates en inglés y arriba se le pone tiene su plato donde va a ir la comida este para la navidad para arreglar su mesa me parecieron esos platos muy bonitos tengo yo platos así de estos pero los tengo en plateado y dorado no tenían rojo y cuando los vi en rojo me me decidí comprarlos luego luego por último estas calcomanías que me compré pre hermosas también que les enseño son estas de aquí esas son como como esferas de navidad en forma de esferas hasta parece que son de vidrio esta otra también hermosas este de aquí trae 12 calcomanías y este de acá trae 13 esta otra en forma de mason jar vasos de vidrio también muy bonitos y estos trae 12 calcomanías y este otro sus botellitas de vidrio también muy bonitas esta trae 10 y esta trae 12 botellas de refresco miren que bonitas están ese es el close up y por último estas otras que son botellitas de perfume que me parecieron bien bonitas casi las puede uno ya ver que son de vidrio si le mandaron una tarjeta o una tarjeta postal pues se le puede poner un sticker de esos elegantes muy bonitos y estas son de la marca Jot bueno pues es todo lo que les traigo el día de hoy espero que les haya gustado el video si les gustó denme su dedito arriba no se les olvide si no se han suscribido pues suscríbanse y déjenme sus comentarios y yo les regreso el comentario para atrás y no se les olvide compartir el video o no se les olvide también las tarjetas el intercambio de tarjeta de navidad ya llegando el lunes 19 de noviembre o sea este lunes que viene ya vamos a empezar a hacer intercambios o si quieren participar ustedes me mandan una tarjeta de navidad y yo les mando para atrás una tarjeta de navidad no importa de donde sean de donde sea yo les mando para atrás en la cajita de descripción de mi información ahí tengo mi dirección postal y si les gusta mandarme una tarjeta de navidad se los agradezco yo les mando una en regreso y va a ser súper divertido vamos a divertirnos un rato pues nos vemos en el otro video este cuídense mucho hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.